Hoy en la mañana pasó, yo ahí he visto eso y que la gente... Yo dije que te miraste, pero es que yo le había echado mi jamón a Juan. Yo entiendo si tú dices, yo entiendo si tú dices que tú te quedas esperando. Lo cual igual no me parece tampoco del todo bien porque mucha gente también quiere comer más, pero nadie se queda esperando porque sabemos que la cosa es así. Pero yo siempre digo, ¿quién quiere más? Yo le lleno el plato al que quieras. Lo de esperar no me puedo meter porque al fin y al cabo si te quedas esperando, ese es tu problema y bien, bendecido tú que te quedaste esperando y te dieron más comida, perfecto. Pero por ejemplo, hoy en la mañana pasó y yo no me quejé, fue porque no me quejé del todo, porque incluso cuando yo vi mi plato y vi que Sandra estaba sirviéndome, me dijeron, no, Sandra está sirviéndome más, yo dije, dale Sandra, ponme un poco más. Y cuando Sandra me puso más huevo, incluso no sentí que era igual, pero dije, bueno, ya me rellenaron de más huevo, normal, me voy a comer porque tampoco voy a hacer, ¿cómo lo digo? Por gula, por gula de pedir o por pelear pedir más y más para que se vean los platos iguales cuando no. Hoy en la mañana no es que había sobrado. Cuando yo fui a ver todos los platos que habían en la mesa, habían 800 platos. Todavía nadie ha agarrado su plato. Y no es la primera vez que me pasa. Baby, pero si yo le echo de mi huevo y lo de mi jamón. Voy, pero déjame terminar, déjame terminar. No es la primera vez que me pasa que yo llego a ver los platos y cuando veo un plato más cargado, que no es que ha sobrado porque te estás terminando de servir, no has terminado de servir y yo veo el plato cargado y yo hago así, me dices tú, o a veces, siempre me dices tú, me dices, no, este es de Juanda y el mío. Voy. Me dices, este es de Juanda y el mío. Y yo veo los platos y digo, pero están más cargados. Pero yo digo, bueno, normal, no voy a discutir. Hoy lo vi en la mañana. Yo entiendo que a veces tú le das más proteína a él porque tú no comes o lo que sea, pero hoy sí te digo que en la mañana lo vi sin tener que haber terminado de servir y sin que tú le hayas dado porque los dos platos tenían la misma cantidad de comida en la misma porción grande. Pero por ejemplo, el plato de yo tenía jamón. Voy, voy. Y yo dije, yo vi eso. No, yo no como jamón. Yo vi los dos platos con la misma cantidad. Todavía no le habías pasado el jamón. A eso voy. Todavía no le habías pasado el jamón porque todos los platos tenían la misma cantidad de comida en el sentido de las cosas que estaban poniendo, pero ustedes tenían más huevo y se veían más cargados. Y yo dije, normal. Agarré el otro y te dije, Sandra, dame, me diste más huevo y me quedé callado. Y noté, apenas me senté en la mesa, que estaban Marta e Isabela hablando de que, hey, ¿cómo así esto? Y yo las escuché porque tenía la oreja ahí. Yo como que, ¿de qué están hablando? Y cuando ellos me comentaron lo que estaban hablando, yo dije, la agarré porque yo también lo había visto. Y yo entendí, bueno, están discutiendo algo que en verdad yo vi. Normal. Pasa el rato de lo de... ¿Me comentaste con él? O sea, hablé y les dije, ¿qué están hablando? Cuando me dijeron, yo dije, ah, bueno, yo vi eso, pero normal. O sea, ¿qué puedo decir? Llega después Julián y se siente en la mesa con un pedacito de huevo así. Que es lo que una vez tú y yo peleamos por Pantera, de cuando le servían así. Entonces yo dije, ¿sabes? Hasta cierto punto yo no voy a abrir el tema. Termina, entonces cuando termines. Me voy a entrar a discutir porque a los dos los quiero mucho. A ti te considero una misma hora, a mí me entro a la casa y a ti tengo mucho cariño e incluso estoy en deuda contigo de la vez que me salvaste. Pero hasta cierto punto yo también por dentro dije como que, hey, en verdad, esta vaina ya se está haciendo control y de seguro se los van a tirar en cara. Se los tiraron en cara arriba. Y ahora que tú tienes la oportunidad, yo se los digo, lo noté esta mañana y en realidad ustedes sabrán cómo se comparten los platos. Eso es problema de ustedes. Cuando Nati me comparte algo a mí, yo digo, belleza, gracias, no sé qué. Pero tengan un poquito más de cuidado al momento de servir porque mucha gente ya lo están notando. Ya lo han hablado en privado y los he visto hablándolo en privado. Y es como que les van a sacar algo en cara que no va a poder. Para no seguir con la historia. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.